Dialogamos con el jugador del Deportivo Cuenca, Julio Angulo, quien manifiesta que se quiere recuperar al 100% y de esta manera estar listo y quedar a órdenes del técnico y así poder jugar contra el club Spore Meleg. Por ahí tuve una buena recuperación, ahora me estoy poniendo bien en la parte física que me está costando un poco porque estaba parado mucho tiempo, pero igual tranquilo, trabajando duro para que las casas me puedan salir bien este año. Los calentamientos los hago con balón, con los compañeros, pero igual no olvidándome de la parte física que si no una buena parte física puedo terminar sufriendo más desgarros o más problemas físicos. Recuperándome, contento porque he vuelto a entrenar, porque me he recuperado bien y porque igual ahora empecé el campeonato y esperando ya a volver a hacer lo que se hacía, a jugar bien y a ganar los partidos. Todo jugador quiere estar en los partidos, por ahí yo estoy esperando mi oportunidad, primeramente recuperándome y después habrán temas que arreglar y todo eso y después yo estaré dispuesto a jugar. Para Telediario, Pablo Marín.